integran la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y órganos autónomos, ciudadanía que nos acompaña en redes sociales y medios de comunicación. Como bien lo han señalado, me presento de manera formal ante ustedes. Mi nombre es Wendy Rosana Pot, originaria de la comunidad de Carlos Amadrazo, Quintana Roo. Me considero una persona idónea para ocupar la titularidad del órgano interno de control de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, porque cumplo con el perfil académico para ello. Soy licenciada en Administración, egresada en el Instituto Tecnológico Agropecuario número 16, ahora Instituto Tecnológico de la Zona Maya. Para el fortalecimiento a mi formación académica, he tomado diversos seminarios y cursos de capacitación relacionados al Sistema Nacional Anticorrupción, Auditoría Gubernamental, Contabilidad Gubernamental, por así mencionar algunos. En lo referente a la experiencia en funciones de los órganos internos de control, mi trayectoria laboral habla en mi nombre. Tengo 15 años ejerciendo diversos puestos en la administración pública municipal y estatal relacionados con control interno, iniciando como auditora de programas sociales, jefa de departamento de programas y contraloría social en la Contraloría Municipal de Otompe Blanco, área en la que tuve la oportunidad de realizar actividades de concientización a la participación ciudadana, que me queda muy claro y afirmo que esta es una herramienta fundamental al combate de la corrupción, ya que permite fomentar la transparencia en el quehacer gubernamental. Posteriormente ingresé a la administración pública estatal, donde me desempeñé como auditora especial y actualmente como titular del órgano interno de control asignada a la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable. Como he expuesto, mi desarrollo profesional ha sido en Contralorías Internas, por lo que tengo conciencia de los objetivos de los órganos internos de control, la importancia de fiscalizar y detectar actos de corrupción, que muchas veces se encuentra minado como un cáncer en la sociedad. Considero que como órganos de control se tiene la responsabilidad de evaluar los procesos y procedimientos de los entes públicos que se realicen en apego a la legalidad, coadyuvando a los objetivos sustantivos de las instituciones públicas, previniendo, detectando y de ser necesario sancionando a los servidores públicos por actos que desvíen esos objetivos. Por ello, diputados y diputadas, pido la oportunidad de favorecerme con su voto para permitirme aportar y sumar esfuerzos en el logro de los objetivos y fines de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo y poder abonar en la consolidación del sistema anticorrupción de mi amado Estado Quintana Roo, exponiendo ante esta comisión mi compromiso con la ciudadanía a quienes se debe razón de ser y existencia misma de las instituciones públicas. Gracias. Muchas gracias, senadora Wendy Rosana. Compañeros diputados, compañeras diputadas, si alguien tiene alguna pregunta que realizar, adelante. Adelante, diputado Martínez. Sí, este, primeramente deseándole pronta recuperación, y ya sobre la, su función actual, si nos puede describir brevemente en qué consiste. Como órdenes internos de control tenemos la facultad de fiscalizar en las entidades o dependencias donde nos somos asignados. Podemos llevar a cabo actos de fiscalización como auditoría, revisiones preventivas del quehacer de cada dependencia. En este caso a mí me toca estar en la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, en el que, pues, llevamos a cabo revisiones preventivas y si llegaba a ser el caso, llegaba a una auditoría en el que podamos ver que la Secretaría esté llevando a cabo el cumplimiento de sus objetivos conforme al objetivo al que fue creado. Ok, entonces está ahorita, es del sistema de órganos internos de control de la administración centralizada y está establecida en CEDETUS, es lo que escuché. ¿Algún diputado más? Pues le agradecemos muchísimo licenciada Wendy por estar presente con nosotros a través de las plataformas y desde luego por haberse inscrito a esta convocatoria. Muy buen día.